¡Tenemos contacto! ¡Tanquilos! ¡Atención! ¡Llegan enemigos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuego de contención! ¡Fuera atacando! ¡Espera! ¡Listo para atacar! ¡Cuidado de mis manos! ¡Espera! ¡Retroceden! ¡Vamos! ¡Presionar! ¡Aquí hay que retirar! ¡Los disparan! ¡Acajados! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Apacar! ¡Empejamos! ¡Bote de ataque ahí abajo! ¡Ahora robamos botes! ¡Es la única forma de salir de esta puta cosa! ¡Venga! ¡Saltad del barco! ¡Salimos por aquí! ¿Se te ha ido la olla? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡El Valkyrie está en tal cuello! ¡Arranca! ¡Llévanos a casa! ¡Llévanos! ¡Vamos! ¡Todavía no hemos acabado! ¡Buen tiro! ¡Vamos, Recker! ¡Llévanos a casa! ¡Será muy tarde!